Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, 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 mira Me sube este precipicio para medir la distancia para saber qué percibo Para ver lo que me falta para notar el vacío para llenarme de nada, para verte de mí, para mirar su mirada. Se me parece a ver, para tocar mi venido, para llenarme de la gloria. Repasa mi testigo, para ver a la gloria, cuando me da mi contigo, para llenarme de la gloria, cuando me da mi contigo. Se me parece a ver, para llenarme de la gloria, cuando me da mi contigo. Para sentir que estoy viva, para verte de mi destino, si te cifra el misterio, que me dedica la vida, si te veo a mi razón, me da mi razón, me da mi razón, me da mi razón, la gloria, cuando me da mi razón, 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 me da mi